Y, y, lo sentía todos los días, y, y, él nunca me enseñaría Pensó que así me podría frenar, pero mi instinto consiguió descensar Vamos, llega el balón, eres muy lento, si no lo consigues te falta entrenamiento Juegas mal porque ganamos por demasiado, y ese chico no se frena ni acabando destrozado Consigue llegar al balón, da igual el modo, no conozco a este chico, pero lo tiene todo Eh, tú, algo me parece extraño, que estuviste haciendo estos últimos tres años Quieres ganar mi guitarra, al rey de la cancha, pues debes hacerte fuerte para la revancha Estoy en el carasuno para seguir mi camino y ser tu compañero es lo que me dé para el destino Pero no, jugar con él no puedo aceptarlo, puedo comprender a este chico, debo apoyarlo El carasuno ya no vuela, pero lo conservo, con gran control en la cancha llega el nuevo cuervo Ahora van a sentir una mirada aleta, si su ritmo pueden seguir, cualquier cuervo volará Se hace uno con la cancha, un juego que a cualquiera engancha Destroza rivales demoledor, se presenta acá que llama el decor colocador Nada de aquello se perdió, mi mente lo recordó ¿Cómo es que puedo seguir? Es cierto, no estoy solo, ellos están aquí En ese encuentro él volvió a aparecer, cosas en mi mente que ahora puedo comprender Pedirte perdón sería egoísta, así que te ganaré cuando volvamos a la pista Llegando los antiguos jugadores al completo, confía en mí y serás el mejor, te lo prometo Gatos contra cuervos, algo nunca ganado, demostrando un nuevo nivel, ahora dominado El miedo me invade contra él, amigo o enemigo del pasado, ya no sé El gran rey me hizo entrar en ese vacío, más yo vi que me apoyaban y por ello confío Perdiendo ese partido la tristeza me inundó, mejoré junto a Ginata, la duda se apagó Llegando ese momento y ganando mucho más, que se entere el mundo entero que este cuervo volará Ahora van a sentir una mirada letal, si su ritmo puede seguir Cualquier cuervo volará, se hace uno con la cancha, un juego que a cualquiera engancha Destruza rivales, demoledor, se presenta Kageyama el mejor colocador Una precisión perfecta, el cuervo se presenta Totalmente demoledor, es Kageyama el mejor colocador Ahora van a sentir una mirada letal, si su ritmo pueden seguir Cualquier cuervo volará, se hace uno con la cancha, un juego que a cualquiera engancha Destruza rivales, demoledor, se presenta Kageyama el mejor colocador Destruza rivales, demoledor, se presenta Kageyama el mejor colocador Destruza rivales, demoledor, se presenta Kageyama el mejor colocador Gracias.